Oh, Dios nuestro, ¿a quién iremos? Si sólo Tú eres nuestro refugio y salvación, cantamos alabanzas a Ti. Cantar alabanzas y cantos de adoración, porque Dios es grande, divino de exaltación. Venid, adoremos y postrémonos ante Él, porque eres nuestro Hacedor, el gran gozo. Señor, eres Señor, mi refugio, mi salvación, rey superado sobre todo Dios. Eres Señor, mi refugio, mi salvación, rey superado sobre todo Dios. Cantar alabanzas y cantos de adoración, porque Dios es grande, divino de exaltación. Venid, adoremos y postrémonos ante Él, porque eres nuestro Hacedor. Eres Señor, mi refugio, mi salvación, rey superado sobre todo Dios. Eres Señor, mi refugio, mi salvación, rey superado sobre todo Dios. Señor, nuestro corazón se deleita en Tu presencia, siendo tocados por Tu Espíritu y amor y bondad. Eres Señor, mi refugio, mi salvación, rey superado sobre todo Dios. Eres Señor, mi refugio, mi salvación, rey superado sobre todo Dios. Eres Señor, mi refugio, mi salvación, rey superado sobre todo Dios. Eres Señor, mi refugio, mi salvación, ¡Vamos! 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 Gracias.